El duro ballestero te lo dice Farruko. ¡Farruko! Negro y blanco como panda, respeten llegó aquel que manda. Contando billetes sin bandy, vas a cobrar también si tú andas. Giuseppe, Versace, yo vivo cabrón como un panda. Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopanda. No creo en nadie, no confío, cabrones a nadie le fío. Te roban, te queman los chavis y por no pagarte te meten por los kilos. Así seamos panas y aunque bien nos llevemos. Nos quedamos en paja, ustedes me dicen cabrones o la rompemos. El duro ballestero te lo dice Farruko. No me mezclen con el género, soy otra cosa aparte. Por lo más finito es por donde la soga aparte. Me ven y me saludan, son hipócritas comunes. Por eso estoy por mi lado y no me paso por ninguno. Mucha capacidad, talento en cantidad, mi personalidad. No que el de la humildad. Corren los cochinos cuando va a soplar el lobo. El nombre de Farruko sigue sonando en el globo. Soy el mejor en esto y nadie lo dispute. La cabina en la nave de Back to the Future. No te compare nunca, soy un artista distinto. Yo me quito de la música si superan este intro.